Atención. Ellos están aquí. Un esqueleto. Hay un esqueleto, vean. Qué asustó. Ellos están allá. Vean. Veo gente rara. Veo gente rara por ahí. ¿En serio? Gerardo, veo gente rara. Espere. Abre. Sí, venían. Están hablando hasta en otro idioma. Los muertos hablan en otro idioma. Ellos están acá. Ya casi.